¡Papá! 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 Si ustedes son fanáticos de BLACKPINK estoy segura de que saben que las chicas viven juntas. Parece bastante común que estas megabandas de K-pop compartan un hogar al igual que lo hace BTS. Las 4 mujeres de BLACKPINK comparten un dormitorio que en realidad es un departamento de varios millones de dólares en el edificio más caro y elegante de Corea. En este video veremos el lugar que las chicas llaman hogar, así como la casa BLACKPINK y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya vieron este es el house tour de BLACKPINK. Les voy a ser súper honesta, la primera vez que escuché Ice Cream, la colaboración de BLACKPINK con Selena Gomez, la canción no me súper atrapó, pero ahora no puedo dejar de escucharla. Eso sí, fui fan del video desde el segundo uno, se me hizo súper colorido y los outfits de Selena me encantaron. Y por todo eso y más, quise hacer el house tour de BLACKPINK. Además, la verdad es que muchísimos de ustedes me han estado pidiendo este video desde hace algún tiempo, así es que espero que les guste. Si es así, háganmelo saber con sus likes. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. BLACKPINK es probablemente el grupo de chicas de K-Pop más conocido en todo el mundo, porque al igual que BTS, su audiencia creció a nivel mundial en los últimos años. Son de Corea del Sur y la banda está formada por Jimmy, Jisoo, Rosé y Lisa. Aparentemente BLACKPINK significa que la grandeza de una mujer no solo es visible por su belleza, indicada por el color rosa, sino también por su talento, indicado por el color fuerte como el negro. El grupo se formó bajo YG Entertainment y debutó el 8 de agosto de 2016 con su álbum sencillo Square One, que tuvo su primera canción número uno en Corea del Sur, Whistle. A partir de ahí BLACKPINK encontró el éxito comercial bastante rápido en su carrera e incluso firmó con el sello estadounidense Interscope en 2018. Desde el año pasado BLACKPINK es el grupo femenino con la posición más alta en el Billboard Hot 100 y son el primer y único grupo femenino de K-Pop en ingresar y encabezar las listas de artistas emergentes de Billboard. Y entre sus otros logros BLACKPINK también es el grupo de música con más suscriptores en YouTube. Las chicas están en sus veintes, así es que no creo que les importe ser roomies. Y con toda la fama que han acumulado estoy segura de que se han unido más de lo que ya eran porque están viviendo esta experiencia juntas. Y eso seguro nunca lo van a olvidar. Como bien lo dijeron en una entrevista, son como hermanas. Hemos vivido juntos ¿10 años? casi 10 años. Creo que estamos más cerca de nuestra familia. Así que básicamente somos nuevas hermanas Y parece que aunque estén todo el día todos los días juntas, no se hartan las unas de las otras. Hasta donde yo sé, la única de la que se dice que tiene su propio apartamento aparte es Lisa. Las otras tres integrantes tienen las casas de su familia para quedarse de vez en cuando ahí con sus padres. Otras bandas de K-Pop tienen historias de que llegaron a vivir en apartamentos un poco cuchos antes de la fama. Pero no BLACKPINK. Las chicas han amasado una gran fortuna en unos pocos años y eso les ha ayudado a vivir en el lujo. El valor neto estimado del grupo en total es de alrededor de 32 millones de dólares. Esta cantidad es un estimado ya que es la suma que queda después de que YG Entertainment la compañía que maneja el grupo retira su parte de las ganancias. Así es que por eso decimos que cada una de las chicas tiene más o menos 8 millones de dólares a su nombre. Claro que esa cantidad aumenta dependiendo de los acuerdos de patrocinio que cada una tiene por separado. Y miren que estas chicas son embajadoras de marcas de lujo como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent y más. Y como todas viven juntas y la mayoría de sus gastos corren por parte de YG Entertainment puede que ahorren su fortuna y realmente sea mayor de lo que pensamos y de lo que varias fuentes en línea indican. Pero esos 8 millones de dólares son un estimado promedio. Pero ahora sí, hablemos de las casas en las que estas chicas han vivido. Empezaremos con la casa BLACKPINK. Este lugar tenía más fines de entretenimiento que el ser un verdadero hogar para las chicas, pero definitivamente se ha vuelto muy conocido. En 2017, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa se mudaron a una residencia temporal donde tuvieron que pasar 100 días. Fue para su programa de televisión donde pudieron compartir toda su experiencia con los fanáticos. BLACKPINK HOUSE fue un programa de variedades de Corea del Sur que se emitió en la televisión local y en YouTube y documentaba a las chicas y su vida. De hecho, ellas tenían que hacer todas las cosas habituales como limpiar, cocinar y lavar la ropa. Era una especie de Big Brother porque había demasiadas cámaras por todas partes. La casa se describía como la casa rosa de una princesa y cada habitación representaba el gusto único de cada miembro del grupo. Estaba ubicada en Hongdae, Seúl, que es un área cerca de la Universidad Hongik. Espero haber pronunciado todo eso bien. Si no lo hice, no me odien en la parte de los comentarios. No sé coreano, pero estoy tratando de pronunciarlo lo mejor posible para no herir a nadie. Esta área de la ciudad es conocida por sus artes urbanas, su cultura musical independiente, sus clubes y todas las cosas que hay para el entretenimiento. Las fuentes dicen que la casa fue anteriormente la cafetería de Hello Kitty en Hongdae, por lo que también era usado como un sitio turístico. En algún momento sí se dijo que la cafetería fue completamente renovada para convertirla en una casa para las chicas Blackpink. Así es que, ¿qué es más rosa que vivir en la que fue una cafetería de Hello Kitty? La casa Blackpink fue definitivamente un atractivo visual y todo. Desde la gran puerta de entrada rosa, rodeada de enredaderas y vegetación, hasta las tejas del techo de color rosa hacían que esta casa fuera perfecta para las chicas. Toda la propiedad tiene hermosos jardines a su alrededor, una larga escalera que conducía al frente de la casa, así como un gran patio para relajarse. Al entrar, había una foto de Blackpink de cuando debutaron por primera vez. Esta estaba en un cubículo rosa, el cual tenía un sofá también rosado. También en el piso principal hay otra área de asientos rosa que mide lo largo de una pared y está justo debajo de una ventana grande, lo que lo convierte en una zona de fotos perfecta y llena de mucha luz. Las chicas tenían una cocina espaciosa con electrodomésticos nuevos y súper lindos. Y uno de esos frigoríficos o refrigeradores súper elegantes que tienen hasta una pantalla de televisión. También hay una mesa de comedor formal larga. La sala de estar se encontraba junto a puertas corredizas de vidrio que se abren a un patio al aire libre. Ahí había un gran sofá seccional con espacio para que Jenny, Jisoo, Lisa y Rosé se sentaran y hasta había escaleras para que sus mascotas también subieran al sofá. El baño principal de Blackpink tenía una bañera grande y un espejo de tocador completo con área para sentarse donde estoy segura de que las chicas se peinaban y se maquillaban. En el segundo piso había otra sala de estar con un sofá más pequeño pero también había una zona acogedora para sentarse en el suelo. Ahí también había una televisión y en la parte de atrás una de las paredes de esta habitación estaba formada por estantes y dos puertas que daban paso a los dormitorios de las niñas. En la puerta izquierda estaba la habitación que compartían Jenny y Lisa mientras que la otra era la de Jisoo y Rosé. También había un letrero neón afuera que decía todo el día en el rosa. Durante el tiempo que vivieron en la casa Blackpink hicieron algunos cambios y agregaron algunas cosas como un tablero de ajedrez de gran tamaño en el jardín y algunas otras decoraciones divertidas. La casa en algún punto también sirvió como un área de concepto emergente para los fanáticos en el que se podía experimentar los sets de algunos videos musicales. Llegamos este número a las 4 p.m. La casa Blackpink abrió a las 4 p.m. pero tres horas después estamos finalmente aquí. Aparentemente muchos de los fanáticos llegaron a las 12 o'clock y por eso es por eso tenemos a las 7 o'clock. Pero todavía somos fanáticos. No estamos en un nivel mundial, pero todavía somos fanáticos. Después de esto la casa se volvió una exposición fotográfica para el Samsung Galaxy S9. Bueno, estoy segura de que todos los blinks ya han visto más que suficiente de esta casa. Así es que ¿por qué no vemos donde viven actualmente las chicas? Como dije antes, al comienzo de su carrera la mayoría de los grupos de K-Pop a menudo tienen que vivir juntos en apartamentos estrechos que están lejos de ser lujosos. Por ejemplo, incluso BTS tuvo que vivir en más de un lugar pequeño. De hecho, una vez los chicos tuvieron que compartir literas porque el lugar era demasiado pequeño. Pero esto sucedió antes de que se volvieran famosos. Esto no aplicó para Blackpink. Las chicas se mudaron directamente a una casa lujosa. Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa consiguieron un apartamento en uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad. Blackpink vive en Han River Bamseom Apartments en Seúl y es muy impresionante. Seúl es la capital de Corea del Sur, pero duh, por supuesto que eso ya lo sabían. Gracias, Capitán Obvious. Y viven aquí para que las chicas estén cerca de todo. La ciudad está llena de modernos rascacielos, palacios, mercados callejeros y más y por supuesto también viven cerca de todas las celebridades de K-Pop. En su complejo de apartamentos, como su nombre lo indica, tienen vistas del hermoso río Han, sin mencionar que en algún momento Jennie publicó una foto que muestra una vista desde el dormitorio y se puede ver toda la ciudad. Los listados para una suite de cuatro dormitorios en Han River Bamseom comienzan en más de 10 mil dólares al mes para alquilar. Y si las chicas o YG Entertainment compraron el condominio seguro les costó algunos varios millones de dólares. En el interior el dormitorio de Blackpink es bastante espacioso y por el aspecto del plano hay al menos cuatro dormitorios. Lo que significa que cada una tiene su propia habitación. También parece que hay un baño para cada una de las habitaciones. Las chicas tienden a mantener la privacidad de su hogar lo que es comprensible pero nos han mostrado algunas cosas de su casa y al menos podemos ver como cada una de ellas decoraba su dormitorio. Aunque este edificio no es tan famoso como el Forest Trimage de Seúl donde algunos de los chicos de BTS compraron propiedades, es considerado igual de lujoso. Blackpink es un grupo relativamente nuevo, solo tiene cuatro años de trayectoria y el próximo 2 de octubre de este año estrenarán su primer disco de estudio completo titulado The Album. Y sus blinks están demasiado emocionados por este álbum. De hecho, los pedidos en preventa superaron los 800 mil copias y alcanzaron esta cifra en solo 6 días. Es una locura. Y solo 12 días después lanzarán su propio documental en Netflix en donde contarán su historia. Este documental se llama Light Up The Sky y las chicas se convertirán en el primer grupo de K-Pop en tener un proyecto en esta plataforma. Así es que octubre va a ser un gran mes para estas talentosas y trabajadoras chicas quienes seguramente seguirán cosechando éxitos, rompiendo records, como el que rompieron al convertirse en la primera banda de K-Pop en lograr más de 1.300 millones de visualizaciones en YouTube con su video musical Y por supuesto que seguirán colaborando con grandes artistas porque su fama justo está despegando. Y bueno, ahora que vimos donde viven Jenny, Jisoo, Rosé y Lisa, díganme qué opinan acerca de estos lugares. ¿Les gustó la Casa Rosada que servía como set de reality de televisión o prefieren su departamento lujoso en Seúl con vista del río Han? En donde las chicas viven juntas de la manera habitual en la que lo hacen otras bandas de K-Pop. Y aunque podrían pensar que cada una de las chicas tiene su propio lugar, que yo sepa, todavía no es así. La única excepción es Lisa y es que considerando que es de Tailandia, no tiene una casa familiar en Seúl. Se ha demostrado que tiene su propio apartamento en el que se queda de vez en cuando, ya que su familia vive en Bangkok, mientras que Rosé, Jisoo y Jenny se quedan en la casa de sus padres cuando no están en el dormitorio de Blackpink. Y bueno, con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. No olviden prender la campanita de notificación para que les avisen cada vez que subamos video nuevo y nosotros nos veremos pronto. Les mando muchos besos y saludos a todos. Los quiero, bye!